El balón de la Liga F sigue sin echar a rodar. Ante la falta de acuerdos, se mantiene la huelga prevista para las primeras dos jornadas de la competición, la primera de ellas previstas para este fin de semana. Los sindicatos consideran inaceptables los 20.000 euros de salario mínimo que propone la patronal, frente a los 23.000 que demandan las jugadoras. Lo que hicimos era trasladar toda esta información in situ, en el sima, a las jugadoras en una asamblea y su rechazo fue rotundo e inaceptable por su parte. De ahí está como cátedra de huelga la primera y segunda jornada. Las jugadoras consideran que sus demandas son acordes a su condición de profesionales y a la dimensión económica de la Liga F. Los 42 millones de activos comerciales, los 35 millones de derechos audiovisuales y el CSD, el gobierno, primero inyectó 22,5 millones pero ha inyectado otros 9,5 más. Entonces nos cuesta un poco entender cómo puede ser que una Liga con tantos millones nos diga que no es sostenible, que las futbolistas tengan un sueldo de 23.000 euros. Desde la patronal aseguran que estas demandas no son viables. Poner encima de la mesa de 1.000 euros creo que es bastante significativo y que es un esfuerzo y hay muchas jugadoras que lo comparten. No sé si esto nos va a llegar a una segunda jornada de huelga, quiero pensar, y como he mantenido hasta ahora, por nuestra parte hay voluntad absoluta para tratar de seguir hablando y seguir llegando a acuerdos, pero evidentemente cuando das todo y ya no puedes dar más, poco puedes hacer, poco margen tenemos ya para poder desatascar esto con otra propuesta. Un punto en el que discrepan los sindicatos. Ellos veían unos números y su conclusión era que eran viables, los sindicatos vemos los mismos números y vemos que sí que es viable. El problema que estamos viendo es que esos ingresos no están llegando a los clubes que al final son los que tienen que pagar los salarios. Pese a las diferencias, ambas partes han mostrado su predisposición a seguir hablando y confían en encontrar una salida al conflicto.